A veces nos queda alguna pieza de pan después de merendar y al día siguiente decimos este pan está duro y tal vez si lo esté, pero pensando en ello y en una gran reflexión que leí de Wilder Hernández, un gran psicólogo, hoy quiero compartirte la siguiente frase el pan no está duro, duro es no tener pan, parece mentira pero somos especialistas en quejarnos y la mayor parte de las veces sin razón, sin sentido, por tonterías, por egoísmo el pan no está duro, duro es no tener pan, ¿qué quiere decir esto? que el trabajo que tienes no es duro, duro es no tener trabajo, que tener el carro dañado no es duro, duro es no tener un carro, que por tener el carro dañado y tener que caminar a tomar el autobús es duro, eso no es duro, duro es no tener piernas y no poder caminar, comer arroz con sardina no es duro, duro es no tener comida, perder la causa en algún problema familiar no es duro, duro y créeme muy duro es perder un familiar, decir te amo mirando a los ojos de otra persona, no es duro, duro es decirlo frente a un ataúd o un féretro donde ya las palabras no tienen sentido, quejarse no es duro, duro es no saber ser agradecidos, hoy es un buen día para agradecer por todo lo que tenemos y no permitir que nuestra felicidad dependa de algo o de alguien, nuestra felicidad depende de cuantas veces al día miremos hacia el cielo para agradecer, la vida no es perfecta, pero es maravillosa cuando la vivimos en Cristo, Dios te bendiga. Amén.